Como homenaje sincero dos amigos aquí están y en tu día Juan D'Arienzo te dedican su botán un 14 de diciembre al mundo viniste Juan con un corazón muy grande y un violín sentimental con tu estilo inconfundible al tango brillo le das sos ídolo de tu pueblo, te llaman rey del compás con tu estilo inconfundible al tango brillo le das con tu estilo inconfundible al tango brillo le das con tu estilo inconfundible al tango brillo le das y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!